Buenas noches, les saluda Samantha Rivera. Los Bulls enfrentaron a los Trailblazers desde el United Center esta noche, tratando de conseguir dos victorias seguidas. Y estando tan cerca del All-Star break, también saben que cada victoria se vuelve más importante y necesario. Zach Lovin lo sabía también. Aquí está con tres puntos, tuvo 15 puntos en el primer tiempo. Luego, en el tercer, vino Nikola Vucevic con la clavada, con una fuerza que hasta aquí se sintió. Después de eso, viene Ayo Desimo con otros tres. Los Bulls finalmente se adelantaron aquí. Levine disparó otros tres puntos. Terminó el juego con un increíble 36 puntos. Al final, los Bulls ganaron 121 a 129 para su segunda victoria seguida. Pensé que era muy decisivo. Al principio del juego, creo que era agresivo cuando se fue. Y cuando se fue, fue decisivo. Y cuando tenía tiros, tiró. Creo que leyó muy bien el juego y tomó lo que estaba ahí. Para mí, es tan difícil de defender cuando es tan decisivo y tan agresivo. En la Liga MX, tuvimos a Pachuca jugando contra León. Pachuca tratando de tener el primer lugar completamente sin estar empatados con Monterrey. Afortunadamente, para ellos pasó exactamente así. El gol de Javier López ayudó a Pachuca a ganar 1 a 0. Los Tigres también ganaron hoy contra Cruz Azul 1 a 0. Entonces, por ahorita, quiere decir que con 12 puntos, Pachuca está en el primer lugar. Con los Tigres en el segundo con 11. Y Monterrey baja al tercer lugar con solo 9 puntos. Y el NHL All-Star Weekend continuó en Florida, donde tuvieron tres juegos en total. Con las cuatro conferencias representando los Blackhawks, fue Seth Jones, quien tuvo un gol para ayudar al equipo central a ganar contra el Pacífico 6 a 4. Pero en el juego con campeonato, fue Atlantic, que ganó contra el central 7 a 5. Mañana, las Chivas y Querétaro se enfrentarán en un juego que pueden ver aquí en Telemundo. Y Peacock empezando a las 5 de la tarde. Y eso es todo de mi parte, Jorge. Regresemos contigo. Juliette, antes de despedirnos, mañana le vamos a ceder nuestro espacio de noticias, precisamente al juego de las Chivas a las 5 de la tarde. Nuestro noticiero especial va a ser precisamente a las 4 de la tarde y luego a las 11 de la noche, para que estén muy atentos en cuanto a eso. Ahora vamos a darle un último vistazo a las condiciones del tiempo, porque esas condiciones han estado casi, casi de regalo. Sí, recapitulación muy rápida. Mañana principalmente va a estar bajo condiciones secas, cielos mayormente nublados, esas temperaturas en el rango alto de los 30, pero ya la próxima semana vamos a estar en los 40 prácticamente toda la semana. Y la probabilidad de lluvia más fuerte llega desde el miércoles en la noche y todo el jueves, que sí va a estar abarcando toda nuestra región. Ya el viernes nuevamente vuelven a bajar las temperaturas a rango medio de los 30. Temperaturas perfectas, especialmente para aquellos que salen a trotar, caminar y hacer ejercicio durante estas temperaturas. Exacto. Ustedes no me lo creen, pero yo lo miré esta mañana. ¿Sí o no pasa aquí en Chicago? Oh, yeah, oh, yeah, definitivamente. Y le quiero mandar un feliz cumpleaños a mi papá. Es mañana, pero va a cumplir años. Feliz cumpleaños. Ah, pues, feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama tu papi? Joel. Joel, saludos, compadre. Lo esperamos para que nos acompañe mañana con el juego de las chivas. Ahí le pones un guacamole para que disfrute y una carnita asada. ¿Vale? Perfecto. Felicidades a nombre de todos los que hacen posible este noticiero. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí a las 4 de la tarde.